Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias al TEDxBarcelona por habernos invitado. Fue muy emocionante recibir una llamada y decirnos oye, vuestra idea nos parece interesante, queréis venir a hablar de ella. Por supuesto, queréis venir a hablar de ella. Bien, vamos a hablar de un proyecto que se llama Visión Médica Virtual. Visión Médica Virtual es un atlas anatómico virtual. Está hecho en tres dimensiones, en 3D. Es interactivo y es accesible desde Internet. Es decir, que desde Internet, a través de un visor, vamos a poder acceder a modelos 3D. Esos modelos 3D son modelos virtuales, es decir, que no son modelos reales, son modelos dibujados con programas de 3D. Es decir, que partimos de un cubo, lo levantamos, vamos sacando aristas y vamos dibujando así todo el cuerpo humano durante muchos meses. Es interactivo, es decir, que a través de este visor vamos a poder interactuar con todos esos modelos, vamos a poder rotar, ampliar, seleccionar, transparentar para interactuar con esos modelos con diferentes fines. Bien, ese proyecto es un proyecto que nace de la necesidad de disponer de ese material para la docencia de las ciencias de la salud. Entonces, cuando Santi nos propuso el proyecto, enseguida vimos que tenía muchísimo potencial, que era muy interesante. Nos pareció increíble poder hacer esto, tener la oportunidad de hacerlo. Un reto, un reto tecnológico. El proyecto nació a finales del 2007, se desarrolló durante todo el 2008, en el que estuvimos programando parte web, parte de visor o navegador 3D, y a finales del 2008 disponíamos ya de una versión en Internet, y durante el año 2009 ya se empezó a usar en docencia, seguimos trabajando, mejorando la web, y seguimos dibujando más modelos. Ups, esto ya lo hemos visto. Bien, vamos a, en realidad, lo que más interesante va a ser es que veamos lo que tenemos en la web. Entonces, esta es la web. La web es visionmedicavirtual.com. Aquí veréis que es una versión que no está en Internet, está en el ordenador, por lo tanto, la dirección no es la que podéis encontrar en Internet. Esa web, fundamentalmente, se compone de dos partes. Una es una galería de imágenes, son imágenes anatómicas, son fotografías anatómicas, hechas por anatomistas, médicos anatomistas, y otras galerías son de ilustraciones, hechas también a partir de estos modelos 3D que veremos en el visor, pero de mayor calidad. Entonces, las imágenes complementan todo lo que nos va a enseñar el visor, también se utilizan, vamos a ver, las galerías, veis que las imágenes tienen marcas de agua, esas son fotografías al principio de entrar en las galerías, hay un pequeño cartel que pone que algunas imágenes pueden herir la sensibilidad de los... No vamos a enseñar imágenes muy fuertes, pero yo cuando estaba programando esas galerías a veces tenía que parar porque decía, ostras, no sé cómo puedes fotografiar esto si yo solo de verlo así no... Aclarar que las fotografías están realizadas por especialistas en disección anatómica, que son profesores de la Cácería de Anatomía de la Facultad de Medicina de Barcelona. Entonces, su trabajo es trabajar con cuerpos humanos y, evidentemente, conseguir imágenes que, una, son buscadísimas por los especialistas en anatomía y, dos, que no las encuentras en ningún sitio. Porque muchas veces se hacen colecciones específicas para arlas de anatomía, de entornos anatómicos muy concretos. Entonces, es una parte, yo diría, específica para los profesionales de anatomía, que es a quien va dirigido, entre comillas, este material didáctico. Profesores y alumnos que estudian anatomía o estudian a partir de anatomía, estudian otras carreras, como puede ser por las patologías, traumatología, oncología, etcétera, etcétera. Sí, esto es una ilustración hecha a partir de un modelo 3D, de los que luego veremos en el visor. Entonces, tenemos fotografías e ilustraciones. Y, en esta parte de aquí, tenemos los diferentes modelos 3D que ahora veremos. Veremos que los modelos, en ningún caso tenemos un cuerpo humano entero, sino que tenemos regiones. Esto, por dos razones. Una nos vino muy bien. Primero, porque dibujar todo el cuerpo humano se necesitan modelos que pueden ser muy pesados y al tener que descargarse de Internet podrían tardar mucho en descargarse. Entonces, les dijimos a los médicos, oye, hacer todo el cuerpo humano va a ser imposible que los ordenadores lo muevan y tal. Y les dije, no te preocupes, porque la anatomía normalmente estudias una región, no estudias el cuerpo humano, estudias el aparato locomotor, estudias el tórax, estudias el aparato reproductor. Entonces, eso nos vino muy bien. Nos dijimos, perfecto. Si no hay que dibujar el cuerpo entero, lo iremos dibujando por partes y será mucho mejor. Entonces, las regiones anatómicas que tenemos aquí, de momento, son modelos osteomusculares, modelos neurovasculares y ahora estamos dibujando toda la parte de... para añadirlos posteriormente aquí. Estamos haciendo la parte de esplagnología, que es la parte de órganos y sistemas que va dentro de lo que es la parte torácica, la parte abdominal. Y es la segunda fase y la final que pensamos que está acabado aquí tres meses, finales de marzo, justito. Acabando todo proyecto que comprende lo que es la anatomía humana. Bien, ahora estamos accediendo al visor. Cuando accedemos al visor hay un momento de carga del modelo. Aquí tenemos medio esqueleto. Luego veremos por qué solo hay medio. Entonces, ese es el visor que nos va a permitir manipular toda la anatomía. Vemos que hay una parte en la derecha de controles. Abajo también están indicados los controles que pueden realizarse por teclado. En el centro es el visor, propiamente dicho, donde se encuentra el modelo. A la izquierda tenemos la correspondiente lista de elementos que se ha cargado con este modelo. Todo esto son las diferentes partes del modelo. Entonces, voy a pasarlo a oscuro porque la verdad es que se ve mucho mejor. Por ejemplo, el esternón. Al escoger el esternón, todos los demás elementos del visor se transparentan. Aquí se aprecia poco. Y solo queda seleccionado el elemento que hemos escogido. Tengo esta herramienta que me va a permitir modificar la transparencia de los demás elementos. Voy a poder ampliar este elemento hasta donde necesite. Y a partir de aquí voy a poder ya rotar ese elemento y para poder estudiarlo según me convenga. Una característica importante de este visor es que puedes capturar esta imagen y pasarla en forma JPG a cualquier entorno Microsoft. O sea, PowerPoint, Word... ¿Qué pasa? Que ya existen actualmente ejercicios, trabajos realizados en las universidades por estudiantes basándose en la captura de las imágenes y en estudios, yo diría, bastante coherentes sobre ciertas regiones anatómicas. Por ejemplo, temas de tobillo, temas de musculares, desguices de rodillas, desguices de articulaciones. Y que realmente es una herramienta que es novedosa en ese aspecto. Y además, lo que aporta es una cantidad de material gráfico que hasta ahora se tenían que ir a buscar libros, hacer fotocopias, recortar, pegar... Y así cualquier vista que puedas coger tú desde el visor te la puedes pasar en formato JPG a tu entorno de trabajo. A partir de aquí puedes hacer trabajos, hacer estudios, hacer tesinas, hacer cualquier tipo de presentación en base a este material gráfico. Claro, aquí cuando los médicos vieron esto dijeron, ostras, eso parece una radiografía. Tienen mucho parecido a una radiografía. Y entonces estuvieron encantados porque se podían hacer radiografías a medida. Es decir, que decían, bueno, ahora la radiografía la quiero rotar un poco, etcétera, etcétera. Y podían generarse material para después, como decía Santi, hacer trabajos o publicarlos en Internet. Esas imágenes, si las capturamos, no son de muy alta resolución. Por lo tanto, para impresión no sirven, pero sí que sirven para utilizarlas en medios digitales. Decir que ese entorno, hemos insistido mucho en el rigor científico. Es decir, que todo el modelado de los diferentes elementos han sido en todo momento supervisado por médicos anatomistas que han ido corrigiendo y han ido ayudando a los técnicos 3D. Ellos partían los técnicos 3D de láminas anatómicas, empezaban a dibujar y periódicamente había una reunión con el médico que se sentaba muchas horas al lado de los técnicos 3D y iban perfilando, corrigiendo todo lo que es la anatomía humana. Hasta un médico conocido nos decía, esto seguro que hay algo que está mal, porque yo sé que hay un hueso que siempre se dibuja mal. Vamos a verlo. Entonces buscamos ese hueso y dijo, ah, no, está bien dibujada. Yo diría que como curiosidad, se han desarrollado, solo en lo que es aparato locomotor, 850 piezas, una a una en 3D, y después se ha reconstruido el cuerpo humano para que realmente lo padeciese. O sea, realmente es un trabajo exhaustivo en el cual hay una parte importante que es la parte que se identifican todos los elementos anatómicos mediante una terminología. Entonces, esa terminología es otra parte del rigor científico que tiene este proyecto. La terminología que veis aquí no nos la hemos inventado, no nos la podríamos inventar porque son demasiados nombres a inventar, y cogimos para esto el cuerpo de la nomenclatura anatómica, el cuerpo oficial, que es la terminología anatómica internacional, que consta de 7.700 términos anatómicos. Esa nomenclatura, como curiosidad también decir, que se empezó a hacer en el siglo XIX, en 1895, antes de que ese grupo de anatomistas se reuniera para llevarla a cabo, había 50.000 nombres para referirse a 4.500 términos. Había un poco de caos, decidieron unificar todo esto, hicieron esa terminología anatómica, que es la que estamos utilizando aquí. Y aquí no se ve, pero se va a ver en el otro modelo que os voy a enseñar ahora. Cada nombre de elemento también tiene su propia definición. Esa definición también la están haciendo los médicos asesores del proyecto. Es decir que, al final, lo que tenemos es, utilizando la terminología anatómica internacional, tenemos unos modelos 3D dibujados y corregidos por anatomistas, y tenemos las definiciones de todos esos elementos. Por lo tanto, tenemos un atlas anatómico que contiene muchísima información. Todo esto está en Internet. Aquí vemos el tórax neurovascular. Aquí sí que hay definiciones. Por ejemplo, las arterias. Mover. Girar. Puedo ampliar lo que necesite. Para buscar la perspectiva que me interese. Esto es lo que decía Santi antes. Es que tú puedes necesitar una... Saber cómo son las arterias en ese punto del cuerpo humano. Puedes buscar imágenes en Internet. Pero, claro, igual la imagen que encuentras no es del todo la que tú quieres. La ventaja de esto es que puedes ir rotando el modelo, ampliándolo, transparentándolo, hasta conseguir la imagen que tú necesitas para... Podemos ir cambiando la transparencia. Para ir comparándolo con los otros elementos anatómicos. Entonces, con eso, lo que nos pasó también con los médicos que estaban trabajando en el proyecto es que estaban acostumbrados a ver las láminas anatómicas, entonces veías el fémur. Bueno, si hay algún médico en la sala, igual digo algo mal, pero... Que nos perdone. Veían el fémur en vertical, después lo veían en tal, y, vale, está bien, ¿no? Cuando lo mirábamos con los programas 3D. Luego el operador 3D daba un giro al modelo y decía, ¡eh, para! Me he perdido. Entonces nos dimos cuenta que la percepción espacial del cuerpo humano era algo a lo que los médicos tuvieron que acostumbrarse. Es una de las cosas que permite esa herramienta a los estudiantes. También trabajar con esa percepción espacial de la anatomía humana. Y también entender la relación en el espacio 3D que tienen las diferentes partes del cuerpo humano entre sí. Ese pequeño carterito que aparece encima de ese tooltip, que aparece encima de la definición, es el código anatómico internacional. Esto es lo que se empezó a hacer en el siglo XIX. Este código está relacionado con la nómina, que está arriba del visor, y un resumen anatómico, que es la parte del cuadrito de abajo a la izquierda, que son los tres elementos que nos identifican todos, o sea, todos y cada uno, de los elementos anatómicos que tiene el cuerpo humano. Es la única forma de tener una base de datos perfectamente estructurada, y en la cual cada elemento tridimensional se corresponde con su código, con su definición. Bueno, vamos a ver otro pequeño... Vamos a ver la pierna. Ya con eso acabo. Aprovecho para decir que el... Esto se ha hecho en un año y medio, dos años. El equipo que trabajó para realizar todo esto pues fueron unas ocho personas, dependiendo del momento del proceso. Técnicos en informática, técnicos en 3D, médicos, asesores del proyecto, fotógrafos, gente de comunicación, gente de diseño gráfico, es decir, un equipo también de muchas disciplinas. Bien, ahora entraría la parte de docencia. Este visor se ha hecho para ser utilizado en docencia. En docencia tradicionalmente se utilizaban materiales como diapositivas, materiales, elementos de anatomía reales o de plástico, atlas anatómicos, y, bueno, la clase magistral del profesor. Entonces, con los nuevos planes de estudio, sobre todo los que están enmarcados en el espacio europeo de educación superior, aparece un papel relevante el de las nuevas tecnologías. Entonces, este material que hemos realizado sirve, se está utilizando como material de apoyo, no sustitutivo, pero sí de apoyo para los... Eso es lo que os comentaba antes, para los nuevos planes de estudio. Percepción interdimensional, relación espacial y generación de imágenes. Entonces, esto se está utilizando ya en este año 2009, se ha utilizado a principios del 2009 en la cátedra de anatomía de la Universidad de Barcelona. Lo utilizaron seis profesores, que es un 37% del profesorado. Esos profesores reconocieron haber tenido que adaptarse a esa herramienta, por lo que decía antes, que no estás acostumbrado a trabajar, a mover en el espacio 3D, todo eso que conoces también, pero necesita un periodo de adaptación. Lo utilizaron 150 alumnos, el 80% reconoció haberlo utilizado. Y reconoció que le había servido realmente, pues... Y tuvieron, pues eso, una valoración positiva que les ayudó a entender la materia y que, bueno, todo el mundo más o menos está encantado con las nuevas tecnologías aplicadas a esos estudios. Esto, bueno, son las universidades en las que se ha utilizado este año en este visor y en las que se va a utilizar el año que viene. Ese proyecto, pues bueno, vamos hacia tener más modelos, concretamente todos los órganos y los sistemas, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema reproductor, etc. Vamos a... Después del uso, después de este año de uso del visor, nos han transmitido algunas carencias que tenía el visor que vamos a ir perfeccionando durante este año 2010, que va a empezar. Son, por ejemplo, poder tener múltiple selección de elementos. Ahora podemos seleccionar un solo elemento. Ese elemento lo podemos transparentar los otros, pero a veces conviene poder seleccionar varios elementos y transparentar a todos los demás, pero teniendo varios seleccionados. Entonces esas son las funciones nuevas que vamos a incorporar. Ahora, para capturar una imagen de este visor hay que hacer un poco de trampa, hay que hacer una captura de pantalla con el Mac o con el Windows, es decir, que hacer un poco de trampa. Pero este botón de captura de pantalla lo vamos a incorporar también para la próxima versión del visor. Y después la web que tenemos, que es una web donde se ve el visor y donde se ven las fotografías, queremos que sea un punto de referencia y que, por lo tanto, tenga más que ver con lo que es la web 2.0, es decir, más colaborativa, más participativa, con algún blog o con algún foro. ¿Y por qué no también una web 3.0? Ya ha salido antes. Vamos a ver también, voy a enseñaros algunos ejemplos de imágenes capturadas con el visor. Estas son imágenes que capturé estos días preparando la charla. Es un JPG, entonces cuando tienes la imagen puedes rayar encima y lo puedes utilizar según te convenga. Estas son imágenes también como ejemplo de lo que se puede llegar a hacer. Uno de los objetivos que hemos buscado en este proyecto es conseguir una texturización muy similar a la realidad. O sea, existen productos en CD, en la misma línea, no en Internet, porque realmente el aspecto es de más plástico, de más, de que es material poco trabajado. Yo diría que uno de los grandes logros de este proyecto es intentar asemejarlo al máximo a la realidad. y en algunos aspectos lo hemos conseguido en lo que es la texturización de huesos, de musculaturas, y hay otras porque nos hemos quedado un poquito más lejos. Realmente la complejidad del cuerpo humano es exhaustiva e intentar cerrar todos los flancos es francamente difícil. Entonces, siempre existe un compromiso, yo diría, eficiencia, desde el punto de vista tecnológico, de poder manejar la imagen y girarla y tal, con el compromiso de la calidad. Entonces, si tú le pones mucha calidad, al final tiene mucho peso, con lo cual, eso quiere decir que más lo puedes hacer funcionar dentro del visor. Entonces, siempre estamos en ese límite de que tenemos mucha calidad, perdemos eficiencia, si queremos mucha eficiencia, perdemos calidad. Entonces, yo creo que uno de los grandes logros de cada próxima versión es optimizar ese límite de conseguir la máxima calidad con el máximo de eficiencia, que yo diría que es un límite complejo. Yo creo que las tecnologías con el tiempo nos van a ayudar, porque si este proyecto lo hubiese planteado en el año 2005, no se hubiese hecho. No se hubiese hecho para Internet. Y estaba hecho para entornos CD, en servidores locales, etcétera. Pero de cara a Internet y que tú puedas coger y acceder y manejarte y ver y hacer zooms y sacar y no sé qué, eso hace cuatro años era impensable. Porque las tecnologías de comunicación básicamente y de multimedia no nos lo permitían. Entonces, es ese punto de que entras en el mercado cuando las tecnologías te lo permiten. O sea, bueno, estar ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, lo que decías, que cada vez las tarjetas gráficas son mejores, por lo tanto, puedes tener modelos de más resolución, Internet cada vez es más rápido, por lo tanto, los modelos se van a descargar más rápidamente. A mí me gustó que hay anécdota que me explicaste el otro día de la pierna izquierda-derecha. Ahora la explico, ahora la explico. La parte de mi intervención. Ahí, ahí, ahí. No, yo, ahora, explique un poco la historia del proyecto porque hay cosas curiosas. Realmente, en el 2004, nosotros estábamos trabajando en el mercado de la industria farmacéutica desarrollando modelos anatómicos para representar virtualmente las patologías. Las patologías que más se representan de cara a los especialistas son las que tienen que ver con las articulaciones. Los problemas de rodilla, las artrosis de codo o de cadera. Y realmente, pues, un laboratorio nos encargó una serie de trabajos. Empezamos haciendo una rodilla, empecimos una cadera, después nos pidió hacer todo este medio inferior. Dijimos, nada, tenemos hecho rodilla más, más cadera, le ponemos el pie y cuatro meses resulta que la rodilla de la pierna izquierda y la cadera de la pierna derecha. Con lo cual, como eran proyectos individuales, independientes, pues, no había manera de cuadrarlo. Solución, tirarlo todo abajo y hacerlo otra vez. Entonces, viendo, pues, que en el futuro nos podíamos encontrar con temas de estos, pues, con cierta asignidad, pues, dijimos, ah, lo hacemos, lo hacemos todo el cuerpo entero. Y a la que te tiras, 2007, nos planificamos, pum, pum, hacer el cuerpo, el cuerpo humano y claro, montó un equipo pluridisciplinar, anatomistas, informáticos, especialistas en comunicación, buenos dibujantes en 3D, qué herramientas usas, cuáles están en, no las están de moda, las últimas que han salido porque son las que tienen el periodo de obsolescencia más largo, todo eso, pues, nos dio bastantes quebrados de cabeza hasta que realmente, pues, en finales de 2007, pues, nos sentamos ya a empezar a trabajar. Y lo bueno que un día estábamos en la cátedra de anatomía de aquí, de la Facultad de Medicina con un profesor, y decía, ponme una vena, sácame la vena, ponme la costilla, y dice, ojo, si yo pudiera hacer esto en el quirófano es que sería Dios. Claro, realmente, la multimedia lo que te permite es trabajar virtualmente en estas representaciones. Claro, en la hora de la realidad, quien aprende anatomía es el que está en el quirófano, está tocando ahí, pues, lo que tiene que tocar, Los cadáveres, los enfermos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese, ese es un poco el trasfondo que hay en esta experiencia. De 2007 a 2010, al final ya hemos cerca de 30 meses ya pues trabajando con este proyecto. Esperamos en marzo de 2010 ya liquidarlo, tener todo el cuerpo humano acabado. Quiere decir que para el 2009 que viene, que entra en funcionamiento el convenio de Bolonia, pues, aparte de las siete universidades que tenemos actualmente ya trabajando con esta web, pueden haber otras siete, otras diez, o las que sean. Yo creo que estamos en el buen camino, pero lo importante es que a partir de aquí se abre otro mundo, que es el mundo de las patologías. Entonces, esto es un proyecto y diría que no lo acabaremos nunca, porque cuando estás en las patologías te vas a la biomecánica en el movimiento para temas de, etcétera, te vas a la oncología para no ser, todo el mundo quiere hacer proyectos, todo el mundo quiere colaborar, pero realmente yo diría que lo francamente interesante es que actualmente tenemos más de 7.000 entradas mensuales de estudiantes en nuestra web y hemos pasado del mes de marzo con 1.500 2.000 a finales de noviembre que acabamos en las 6.000 6.000 calculamos el mes de diciembre acabará entre las 7.500 y 8.000 ¿de dónde nos sale la idea? Pues la idea aparte de la experiencia basada en experiencias erróneas también un poco en la prospección de mercado nos tuvimos que ir a la Fairbook de Frankfurt del año 2007 estuvimos en 2008 en Atlanta este año hemos estado en Brasil estamos buscando y estamos viendo y estamos prospectando qué es lo que hay en el mercado realmente pues yo diría que aparte de una sociedad americana que está ahí pues nosotros somos la alternativa los objetivos del proyecto como hemos comentado antes diría que son tres una parte tecnológica que era la conjunción de las nuevas tecnologías con la multimedia la otra es un producto con un rigor científico muy elevado para que realmente los propios interesados lo avalasen y eso es así porque los profesores de anatomía que han participado lo usan en clase y contagian además a otros profesores para que lo usen y eso pues al final dentro de lo que es el escenario de la educación pues va cuajando y el tercero que era el económico muy importante que para nosotros es que al estudiante le llegue gratuitamente entonces lo estamos consiguiendo a los estudiantes de medicina de ciencias de la salud de cualquier entorno anatómico actualmente no pagan un duro por acceder a esta web lo pagan las universidades lo pagan o lo paga el gobierno o si son privadas pues los propietarios de la universidad y al futuro pues bueno yo diría que por una parte ciencias de la salud por otra parte todo que es la formación media formación profesional continuada y la parte de estudios en secundaria en la ESO y en bachillerato pues que no deje de ser pasar de un entorno súper científico de alto rigor científico a entornos más pedagógicos y menos científicos con lo cual por ahí pues es un parece que es una secuencia lógica y fácil de alcanzar creo que no hay nada más no conclusiones bueno las sacáis vosotros mismos me refiero que son fáciles gracias